Y para escritamos a la señora Valentina y a su lado. Pero señora, por nada. Linda ropa que lleva señora. Sí. Se le ven los pecaranes. Se le ven los pecarpiños. Se le ven los pecarpiños. Se le ven los pecarpiños. Se me cayó el culo. Perdón esta señora empanada. Señora empanada. Un chiquitito. Chiu, chiu, chiu. Ven, ven. Ahora empieza el show chiquitito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Qué panza que tiene? Empanada, empanada, empanada. ¿Qué pasa que tenés empanada? Empanada, 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 empanada. Y lo que hiciste a la vez hace. Lo que hiciste a la vez hace. Lo que hiciste así. Voy a hacer. Voy a hacer una alcantija. Y es la que yo quiera. La que no quiera, mirá. ¿Dale algo? Mi papá creció una planta. A ver. Yo tenía. Así es la alcantija. Así es la alcantija. Así es la alcantija. Tonto. Sale volando. Mi papá no es inteligente que es tu papá. Mi papá no es inteligente que es tu papá. ¿Por qué? Porque mi papá plantó una planta y creció, creció. Mi papá, mi papá más pequeño que el tuyo. A ver, ¿por qué? Porque mi papá... Eh... Ponía un cigarrillo en el sol. Ponía un cigarrillo en el sol y creció. No me diga. ¿Y por dónde se subió? ¿Y por la planta de tu papá? Por la planta de tu papá. Pero te voy a dar. ¡Oh! Ahí está. ¡Ay! ¿Sería eres det below? Sí. Piceע De La Troca��as ¡ お diomedí! ¡ honourable! ¡Si!